Buenas noches a todas y a todos, yo soy Anne y hoy estoy en la segunda sesión de aplicación de ácido glicólico. Como ya se empezó la semana pasada el taller, esta es la segunda aplicación que voy a hacer con una concentración de 20%. Me saqué fotos también porque a veces con la luz no se nota las impurezas que quiero mejorar, las manchas, las arruguitas, los puntos negros, los espinillos que pretendo mejorar con este tratamiento. Porque a veces la luz de frente no se ve bien. Entonces yo lo que voy a hacer es, lo que hice es tomar fotos para luego poder comparar el antes y el después. Les pedo disculpas a las chicas que me dicen que no se escucha bien, voy a tratar de corregir todo lo que pueda y tratar de poner subtítulos para que no se pierdan nada. Bueno, yo ahora voy a agarrar una pequeña cantidad del ácido al 20% y les traje un vaso esta vez de vidrio porque quiero que puedan ver la poquita cantidad que uso. Voy a poner un poquito menos, también tengo agua reservada para no tener que estar abriendo el grifo y que no me puedan escuchar bien. El ácido olicólico las va a ayudar con el tema de manchas. Miren lo que es, nada, no se si pueden ver ahí una gotita apenas, donde voy a mojar esto y lo voy a empezar a aplicar como la otra vez, de la misma manera. Todo hacia arriba. Lo voy a dejar actuar como la otra vez, de 3 a 5 minutos, dependiendo de la tolerancia. Voy a tapar el ácido, que es importante que sí conserve su, digamos, aislamiento dentro del frasco. Voy a tratar de pasar por todas las caras lo más rápido posible. Esto me va a ayudar con el tema de manchas, arrugas, puntos negros, con la apariencia general de la piel. No voy a pasarlo en el área de los ojos. Es un alfa hidroxiácido que proviene, es un tipo de alfa hidroxiácidos, el de molécula más pequeña, lo que permite que penetre más en profundidad. Yo estoy acá controlando el tiempo. Acá tengo una mancha, la pueden ver en la frente. Ahí paso más. Estoy controlando el tiempo acá. Ya voy como medio minuto o lo menos. Mientras sigo aplicando en las zonas difíciles, donde tengo más espinillos, donde veo que tiene más manchas. Y luego voy a jugar con abundante agua. Yo ya noté un poquito la mejoría con la aplicación de la semana pasada. No se olviden que lo vamos a aplicar de un mes a dos, dependiendo cuántos cambios hemos obtenido y cuántos pretendemos obtener. Y luego vamos a evaluar. Y luego vamos a evaluar, ¿no? Yo para eso les quiero las fotos, para poder evaluar junto con ustedes los resultados y que ustedes vean verdaderamente la maravilla de esto. Como les digo, luego me voy a enjuagar y como ya es de noche, no me voy a poner ningún filtro, sino me voy a poner un tónico refrescante de Stendal, que es este. Y esta crema que solo me queda la muestra que me dieron porque se me terminó y tengo que comprar más de Stendal. Es para líneas de expresión, es un poco cara pero me gusta. Todo esto lo he comprado. Este es el mousse que me lavé de si ya ha ido antes de la aplicación. Y bueno, yo sé que estoy un poquito pasada de tiempo. También estoy tratando de sentirlo en mi piel. Bueno, como ven ya apliqué todo. Bueno, le he hecho agua ahora en un ratito. Sigo yo tratando de ver el tiempo porque el reloj que tengo se paró. Vamos en... Disculpen chicas, pero tengo la luz de frente. Realmente esto no se ve nada. Vamos en 4 minutos 57. De video y ponganle que le empecé al minuto. O sea que ya más o menos podríamos ir sacando. Son 5 minutos de video que tenemos más o menos. O sea que hace más o menos 4 minutos. Voy a esperar un poquitito más. Y ya me lo voy a enjuagar con abundante agua. Luego un nuevo sitio me paso este tónico de Stendal. Que es para tonificar. Es muy lindo y me queda muy poquito. Y la crema que les dije. Me encantó esta mousse de Stendal para lavarme la cara. Pero la cuando fui a comprar no encontré. Les dejé el tacho vacío para que vean. Se las recomiendo si la encuentran. El moussecito para lavarse la cara. Ay, me dejan aquí como que fueran un bebé. Ideal. Bueno, me voy a enjuagar chicas porque ya es hora. Disculpen. Tampoco nos podemos pasar. Ahora un poquito con más agua corriente. Ven que me quedé un poquito más colorada que la primera vez. Si ven el otro video, se van a dar cuenta que quedé un poquito más colorada. Disculpen si no me escuchan bien. En días voy a estar tratando de contribuir en el micrófono y conectarlo. Aquí voy a enjuagarlo. Bien, bien, bien. Hasta que me siento totalmente fresca. Seco como siempre. Con toques. Sin estirar la piel. No quedé tan colorada. Voy a ir tratando de agregar esa información sobre el ácido glicólico. No es fotosensible. Es espectacular como peeling. Las manchas que no se le quiten o que se aclaren con el ácido glicólico es que no salen. Incluso las que no salen se les van a aclarar. Así que bueno, yo les voy agregando información, todo lo que puedo. Y voy a tratar de tener una mejor calidad para que ustedes no se pierdan en nada desde el tratamiento. Ahora voy a poner un poquito, me olvidé del algodón, chicas. Disculpen, pero... Un poquito del tónico. Refrescante de Stendhal. Está lindo para estas sesiones de peeling que no sea solo agresión a la piel, sino también un poco de mimo. Y ya está. Y la semana que viene vamos a ver qué tal me va con el 20%, si tolero. A ver si repito el 20% o ya subo una concentración de 30%. Disculpa que mire ya porque mi monitor está en el teléfono. Bueno, ahora voy a poner esta muestrita. Y voy a tratar de conseguir más o de esta o de alguna crema hidratante. Porque realmente lo que tiene es que es bastante costosa. Si bien vale la pena y la piel mejora mucho. Yo tengo 46 años, no se olviden. Es un poco costosa la crema de Stendhal. Así que bueno, pudieron poder comprarme esa. Me está dando re trabajo para abrirla. Así que bueno, chicas, yo lo que voy a hacer, voy a abrirla tranquila. Voy a cortar el video. Espero que me puedan escuchar. Espero que se den cuenta. Que empiecen a buscar, busquen en Google ácido glicólico y el nombre de su país. Aparte de salirles información, también les va a salir lugares de venta online. Acuérdense que vamos a usar como concentración máxima, máxima, 30% del rostro. No más de ese concentración. Y siempre si es posible empezando de 7, 10. Hay chicas que la están usando de 7 y ya les está dando un muy buen resultado. Y hay otras maneras de usarlo también, ¿no? Bueno, chicas, esta es la segunda aplicación en el taller. Y bueno, vamos a ver qué tal me va. Les mando un beso grande y espero que les guste el video. Déjenme sus comentarios en la caja de comentarios y si pueden, suscríbanse al canal. Gracias.